De Pateo por Gran Canaria Amigos de Canal 4 Televisión, hiper feliz, muy contento de presentar esta nueva entrega de Pateo por Gran Canaria. En esta ocasión nos encontramos desde el municipio de Mogán para mostrar los entresijos de él. Vamos a conocer diferentes protagonistas, como siempre en este espacio televisivo, pero dándole valor a aquellos protagonistas que trabajan arduamente para defender los intereses de nuestra cultura, la cultura canaria. Desde Mogán y de verdad, con un programa por delante súper interesante, vamos a comenzar nada más y nada menos que presentando nuestro primer vídeo. Así que, amigos, ¡dentro vídeo! Mogán es un municipio español perteneciente a la provincia de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria. Se trata de uno de los municipios eminentemente turísticos de la isla, con diversas playas y urbanizaciones dedicadas al sector. Es el segundo municipio de la isla en extensión. Localizado en el suroeste de la isla de Gran Canaria, limita con los municipios de la aldea de San Nicolás, Tejeda y San Bartolomé de Tirajana. Además, se encuentra a 93 kilómetros de la capital insular. Con 23,49 kilómetros de longitud de costa, Mogán cuenta con numerosas playas destacando la de Beneguera, Mogán, Taurito, Playa del Cura, Tauro, Amadores, Puerto Rico, Anfidelmar, Patalavaca, Costa Alegre, Las Marañuelas y Arguineguín. Mogán cuenta con un clima seco, semiárido, cálido, de acuerdo con la clasificación de Kupen. Los espectadores de este tiempo televisivo de Pateo por Gran Canaria nos encontramos con una personalidad de este municipio de Mogán pues muy importante. Es una persona que se ha dedicado toda la vida a la agricultura. Ha sido una de las personalidades que tantos puestos de trabajo ha creado en este municipio de Mogán fue dedicándose a la plantación de la agricultura a la agricultura. Gracias. 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 Municipio de Mogán con un eslogan Gracias. 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 Para que usted coma pescaditos frescos y que venía a pescarlos. Y como dice el dicho popular, el que quiere el aspa, que se moje el culo. De verdad, esto es maravilloso, queridos amigos. Podemos disfrutar de estas vistas aquí en medio del mar con estos amigos que nos están aportando sabiduría. Pero sabiduría no de hoy, sino sabiduría popular. Y sobre cómo el arte de la pesca tiene que permanecer vivo para que usted pueda seguir viendo. ... ... ... ... ... Precisamente de pateo no es que estemos en este día. Estamos pues, como bien he dicho, en medio del mar, el mar nuestro, el mar canario. Aguas cristalinas, aguas hermosas en estos tiempos en los que este COVID-19 ha paralizado un tanto pues este turismo. Estos vertidos que han saturado durante tanto tiempo nuestras aguas, las aguas canarias. Aquí atrás pueden ver esta estampa maravillosa de estas sinergias positivas, estas sinergias de empleo, de trabajo, en el cual pues un marinero, más que ser marinero, se termina convirtiendo en un hermano. Donde terminan trabajando y uniendo alma, corazón y vida para que usted pueda disfrutar de un bonito, de un atún en su mesa, en el restaurante que a usted más le gusta o donde quiera que usted se encuentre. Esto es de Pateo por Gran Canaria, queridos amigos. Queridos caminantes de Pateo por Gran Canaria, en esta edición en la que nos encontramos en el municipio de Mogán. Un municipio maravilloso que supuestamente uno de sus mayores sustentos es el turismo. Con esta situación de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, vamos a dejar en entredicho de que se sustentan los municipios. Pero lo que es obvio y no podemos olvidar es que nuestro sector primario es un sector esencial para que usted pueda tener un producto de primera necesidad en su hogar. Un producto de calidad. Y sobre todo estamos hablando de productos canarios. Estamos en esta embarcación María del Mar Real. Estamos con su patrón, su dueño, y a pesar de su juventud, Iriei Godoy, lleva ya algunos años dedicados a este sector primario, al sector de la pesca. ¿Cuántos años lleva Iriei en este mundillo? Desde los 12 años empezamos a salir con la otra embarcación que teníamos, con mis tíos, unos primos míos. Y hoy en día salgo ya solo, sin ninguno de ellos. Voy yo solo como autónomo y armador. Bueno, se puede decir que este sector, querido amigo, aparte de que ustedes ya lo llevan en las venas, viene casi por herencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, que este mundo si no lo tienes de pequeño, pocos aguantan. Hay que estar ahí desde pequeño para poder seguir lo que es la tradición marinera. En este sector primario, ya lo hemos hablado semanas anteriores, se está perdiendo sobre todo porque los mayores, que son los que quedan en activo, pues se están yendo, se están jubilando, están muriendo. Y lamentablemente, pues algunos sectores se están viendo en el olvido, se están viendo abandonados. Querido amigo, los mayores se van y jóvenes, en este municipio al menos, que se dediquen a la pesca, casi no hay, ¿no? Cada vez son menos. Aquí por lo menos en el municipio de Mogán, muy poco. Ya la juventud no quiere trabajar lo que es la pesca, y la agricultura y la ganadería, yo creo que está por un estilo. No quiere el sacrificio de estar todo el día y trabajar sin saber lo que vas a ganar. Es una incertidumbre. Cuando esta gente, pues, sale del muelle con su embarcación para realizar este trabajo, verdaderamente no sabes que te vas a encontrar en el mar. No, la verdad que no. Un día puedes coger y llenar el barco, y después puedes estar 15 días que no coges un pescado. Esto es una lotería, queridos amigos. Pero una lotería que muchos de nosotros no somos conscientes, ya no solo lo que un autónomo conlleva a su alrededor, que estamos hablando de una seguridad social que, por cierto, queridos espectadores, es de la más cara de toda la comunidad europea. O sea, los trabajadores autónomos de esta nación, de España, pagan unos impuestos desorbitados en ocasiones, sobre todo para el trabajo que se realiza, para las ganancias que se perciben. Mantener una embarcación como esta, una embarcación que la tienes equipada, pues, prácticamente a último modelo, tienes que correr con muchos gastos seguros, empleados, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que mensual mínimo solo en gasoil son 2.500 euros. Seguridad social de tres marineros está en torno a casi 800 euros. Ya si sales fuera de las islas, tienes que hacer compras, llevar lo que es el tema de víveres, para no quedarte fuera sin poder comer tú y lo que es la tripulación. Y con respecto a anécdotas que nos puedas contar, Iriei, que nos puedas contar vivencia del mar, porque supongo que serán constantes, ¿no? Semana tras semana, mes tras mes, pues, ¿habrá alguna de esas anécdotas que te hayan marcado para el resto de tu vida? ¿Nos puedes decir a los telespectadores de 4TV alguna de ellas? Hombre, hay tantas que no me podría quedar con una sola. Te puedo decir de venir, ver las orcas pegadas al barco comiéndose lo que es el listado pequeño, o ver ballenas pegadas aquí con la madre y su cría, sobre todo eso. Ya lo que es el tema del pescado, te digo que muchas veces estás ilusionado y motivado porque ves cantidad de pescado y vas a ganar dinero, pero otras veces todo lo contrario. Muchos sacrificios, poca ganancia y al fin y al cabo no estamos respaldados por muchas cosas. En cofradías y eso gracias a que están ahí, porque si es por otra cosa, poco futuro le veo al tema de la pesca. Las ayudas... 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 Gracias. 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 Exacto. no entraba ni el pescado entra pescado lo que pasa que no quiere comer si estamos conversando incluso de que el pescado se ve queridos amigos es impresionante la cantidad de atún y de bonito que hay por ahí pero no quieren comer es tan harto de tanto peces y yo pequeño que hay que no quieren comer verdad y la verdad que sí que es impresionante tiene mucha carnada y claro llegamos nosotros con dos o tres que le tiramos no van a comer eso es obvio si están llenos cómo vas a comer si me decía antes ir y ahí dice si tú tienes la comida gratis como vaya a pagar por ella es una verdad querido amigo estábamos conversando pues de algo que creo que es curioso y que la audiencia los telespectadores deben conocer este tipo de embarcaciones que son consideradas de arte menor bueno al igual que todas tienen ciertas restricciones a la hora de poder capturar ciertas especies ahora mismo estamos por temas de cuotas el atún rojo tenemos una cuota sin nada por barco desde febrero hasta junio por ejemplo a mí me ha tocado 1500 kilos lo hemos cogido el cupo y ahora se cierra hasta el día 6 de junio que si queda algún resto por capturar se abrirá para todas las embarcaciones de modo olímpico que el modo olímpico consiste en que tú coges lo que coja si coges mil kilos hasta que se acabe el cupo pues mil kilos cogiste si coges tres mil tres mil cosas interesante muy interesante sobre todo porque somos desconocedores de muchas de las circunstancias que tiene que pasar esta gente no sólo el trabajo sino de cuestiones burocráticas y políticas que hay detrás de todo esto después también esto supongo que será como todo no pez grande se come a pez pequeño sí claro ahora mismo el problema que está teniendo todo el sector pesquero que europa está recortando el tema del atún y el atún rojo porque son especies que están sobre capturadas y en peligro de extinción por ejemplo para este año se ha recortado en 1500 toneladas y tenemos 7500 para pescar canarias le tocó en torno a 2500 toneladas y fue repartida entre los atuneros cañeros y los barcos los barcos de arte menor que somos nosotros vino individual lo que pasa que en conjunto nosotros nos hemos puesto de acuerdo para que venga a pesca olímpica y no sea como el atún rojo que tenemos que estar capturando serie de kilos porque si no al final vamos a perder kilos todos y supongo querido amigo que habrá algún tipo de asociación que defienda vuestros derechos y claro está la federación regional de canarias y la de tenerife y después tenemos la provincia que son las que nos defiende a todas las cofradías no queda más que darte las gracias por habernos abierto las puertas de tu embarcación por habernos mostrado este oficio tan bonito y sobre todo qué mensaje le daría a esa juventud que ve en esta en este oficio un filón y le gustaría pues comenzar a este bonito mundo de la pesca nada que se prepare el fruta que nos van a perder mas y luego el nuestro abuelo se lleva a estar consensos con el concepto de la pesca nada que se va a perder y pesca el otro al final y en este google el que se está haciendo en este proyecto y va a estar en este momento en el que se está en este momento en el canal de cálula donde se hace una pesca y es un pocoUTU. El mejor declarario es un poco más que dijo que se puede tener que estar en ese momento en el Gracias. 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 Gracias por ver el video.